El Gobierno del Estado y la Federación comenzaron la primera etapa de la entrega de tarjetas de la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, lo que convierte a Tlaxcala como la primera entidad en el país en brindar este apoyo en beneficio de los tlaxcaltecas. En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuellar informó que la Administración Estatal aportó 202 millones de pesos de los más de 216 que se destinaron a este programa, el cual tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Hoy sé que este recurso quizá no sea el que venga a solucionarlo todo, pero sí viene a ser una gran ayuda para todos ustedes. Quiero agradecer esta oportunidad que nos da hoy el presidente de haber sido el primer estado en sumarse a este apoyo. No es fácil hacer un apartado de 102 millones de pesos del Gobierno del Estado, pero vale la pena, es el mejor recurso invertido en el Estado porque es para ustedes, para la gente que más lo necesita en el Estado. La manataria resaltó que en total, este día 1.500 personas recibieron las tarjetas con las cuales podrán acceder a su apoyo económico, que incluye el retroactivo de los primeros seis bimestres del año. Por esta ocasión no van a recibir 2.800 pesos, por esta ocasión van a recibir lo de seis bimestres, ¿sí? Seis bimestres y son 16.800 pesos que van a llevarse ustedes a casa para pasar una hermosa Navidad con su familia, al lado de sus seres queridos y que este recurso sea para ustedes, que también eso nos ayude porque ha sido un gran esfuerzo para que ustedes se sientan independientes, para que ustedes se sientan que pueden comprarse algo que se les antoja, que deseen gastar su recurso como ustedes lo quieran, que realmente se sientan cada día más independientes y que este recurso también venga a apoyar a su economía. La manataria destacó que entre las acciones que el gobierno estatal realiza a favor de este sector se encuentra la construcción del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad y del CRI Teletón. Además, se han entregado ayudas funcionales y se brinda atención integral a través de las unidades básicas de rehabilitación. En este sentido, la subsecretaria del Bienestar del Gobierno de México, Rocio García Pérez, reconoció la determinación de la gobernadora al ser la primera manataria en sumarse a esta iniciativa del presidente de la República. La gobernadora de Tlaxcala aquí presente fue la primera que dijo, yo le entro, yo le entro con mi gente. ¿Saben qué significa la universalidad? Que ni una sola persona en Tlaxcala se va a quedar sin su pensión. Gracias a la señora gobernadora. Y les quiero decir que para la cuarta transformación para el Gobierno de México y para el Gobierno de Tlaxcala, nadie se quedará atrás y nadie se quedará afuera de las oportunidades de desarrollo y de bienestar. García Pérez informó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el país hay más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De ellos, el 48% tienen dificultad para caminar, el 44% para ver, un 22% para oír, mientras que el 19% no pueden atenderse por sí mismas. Además, el 15% se les complica comunicarse. De ahí la importancia de brindar estos apoyos que les granticen una vida digna. En su oportunidad, el delegado del Bienestar en el Estado, Carlos Luna Vázquez, reconoció el trabajo entre la Federación y el Estado a favor de los sectores vulnerables. Esta pensión yo sé que les va a servir mucho y que sigamos teniendo la confianza que tienen a este Gobierno, porque este Gobierno ha venido a realmente defender los intereses de todos los mexicanos. En su intervención, la secretaria del Bienestar del Estado, Estela Vázquez Corona, precisó que con la universalidad de la pensión se podrá alcanzar hasta 12.900 nuevos beneficiarios en la entidad. Con una inversión conjunta de 216.727.488 pesos, de los cuales el Gobierno de México y el Gobierno del Estado aportaron 50% cada uno, concretamos la universalidad de este programa. Tengan por seguro que en esta nueva historia, servir a la gente es el compromiso de quienes amamos a Tlaxcala, para que nunca más una mamá, un abuelo, un joven o una niña con discapacidad se sientan en el olvido. Como parte del evento, se entregaron de manera simbólica sus tarjetas a Álvaro Salcedo Pérez, Nicolás Rodríguez Juárez, Remedio Vázquez Chahuentitla y a Javier Flores Sánchez, de los municipios de Tepeyanco, San Pablo del Monte, Tepetitla y Contla. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.